Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sale pa' la calle en busca de otra bien Buscando mis recuerdos siempre en otra mujer Tú sabes que mi nombre no se olvida bebé No se olvida bebé, no se olvida bebé Quiere buscar amor y eso no encuentra placer Porque sus sentimientos siguen conmigo baby Tú sabes que mi nombre no se olvida bebé, no se olvida bebé Me dice vacía y que le dañe a su vida Me metí en tus pensamientos y es siempre mi recuerdo Tormenta tus días Me dice vacía y que le dañe a su vida Me metí en tus pensamientos y es siempre mi recuerdo Tormenta tus días Yeah, yeah Quiere quedarse conmigo hasta la noche entera Sabe que como lo hago ninguna morra me supera Baja y sube el telón, quiere repetir la ocasión Me quedo flama en su mente y de ahí no me saca cualquiera Sé que quieres repetir viejo momento Sé que quieres repetir viejo momento Música suave rola uno y lo aprendemos Yo no me voy hasta dejarte sin alento Dale duro duro, dale dale sin tormento Sé que quieres repetir viejo momento Música suave rola uno y lo aprendemos No, no me voy hasta dejarte sin alento Dale duro duro, dale dale sin tormento Sale pa' la calle busca de otra piel Buscando mi recuerdo siempre en otra mujer Tú sabes que mi nombre no se olvida bebé No se olvida bebé Me dice bandida Y que le dañe su vida Me metí en tus pensamientos y es siempre mi recuerdo Tormenta tus días Sabes que si lo quieran yo lo tengo Camufragiamente hago lo que quiero Una santa siempre dicen por el pueblo Si se espera que te tengo en desvelo Dale mente y nos quedamos hasta mañana Y después hacemos ya como si nada Una diabla siempre encuentras en mi cama No te azores que no soy tuya mi pana Sale pa' la calle busca de otra piel Buscando mi recuerdo siempre en otra mujer Tú sabes que mi nombre no se olvida bebé No se olvida bebé No se olvida bebé Quiere buscar amor y eso no encuentra placer Porque sus sentimientos siguen conmigo baby Tú sabes que mi nombre no se olvida bebé Me dice bandida Y que le dañe a su vida Me metí en tus pensamientos y es siempre mi recuerdo Tormenta tus días Me dice bandida Y que le dañe a su vida Me metí en tus pensamientos y es siempre mi recuerdo Tormenta tus días Te ad�ó que me metí en tres Tú sabes que mi nombre no se olvida bebé No se olvida bebé